Luis, en algún momento, en una entrevista con Adela Micha, Xochitl Gálvez dijo que la víctima era su hermana, que la víctima de tortura por parte de las autoridades era su hermana, y te escucho que hasta te ríes con coraje, porque sonríes con lo que te genere, y le estoy pidiendo al equipo de producción que me rescate este audio, precisamente en el estudio de Adela Micha, porque va de la mano con lo que estamos comentando, mientras el equipo de producción me rescata este audio, Luis, para las personas que te van a atacar diciendo por qué se esperaron a este momento, a dos semanas de las elecciones, ¿qué les dices? Yo entiendo que para las víctimas no hay momento propicio, es cuando tenga que ser, y ustedes seguramente siguen con ese trauma del secuestro de tu mamá, no sé si incluso sigan viviendo en México, no sé en qué parte del mundo vivan, pero se requiere de muchos pantalones para estar haciendo lo que estás haciendo. Sí, bueno, porque hasta este momento, Dios me iluminó, nos iluminó en este momento, yo no vivo en México ahorita por la misma situación de estos riesgos, y bueno, es ridículo que Xochitl diga este tipo de cosas, ¿no? Como bien te digo, o sea, ahí se le ve la crueldad con la que ella se maneja, ¿no? No, de vista ahorita, es medio escuchado lo que dijo con Adela Micha, pero ahí se exhibe cómo no tiene ningún sentimiento con las víctimas, no tiene ningún sentimiento con las víctimas porque no le conviene, porque no le conviene que yo esté aquí contigo diciéndote la verdad de cómo son las cosas. La gente, le pido de favor que tengan la mente abierta, porque nunca ha sido durante 12 años, siempre ha sido la versión de Xochitl, y esta es la primera vez que la verdad sale. Entonces, evidentemente, bueno, a los que podrían decir algo, nunca se podría estar en contra de una víctima de estos crímenes, y más siendo tan frontal de la situación, cuando Xochitl siempre ha tratado de lavar la cabeza a la gente que su hermana es inocente. Xochitl, tu hermana no es inocente, sabes que secuestró a mi mamá, a su chofer y a otras víctimas. Entonces, nunca, imagínate como la frialdad de esta señora Xochitl Galvez, que nunca en ningún momento quiere hacerse las víctimas. ¿Tu mamá hizo algún donativo, algún evento, algo para Xochitl en campaña? ¿O qué relación había? No, lo que supongo que ya pretendían cuando estaban en campaña es que eran desayunos de empresarias, y ya sabes cómo los políticos siempre buscan a los empresarios para tratar de llevar alguna industria al Estado donde están promoviendo o están representando, y era sobre esa línea, ¿no? Quiero que escuches lo que dijo con Adela Micha, es corto, Luis. A ver, don David. Tengo una hermana en la cárcel. Es una historia durísima para mí. Y ahora resulta que se acaba de dar a conocer que fue torturada por García Luna. ¿Cómo ves, mi querido Luis, la torturada, según Xochitl Galvez, fue su hermana? Imagínate nada más la frialdad de Xochitl Galvez. Su hermana torturó terriblemente a mi mamá y a su chofer. Las tenían en una situación... Los secuestradores actuan de una manera tan cruel. No me gustaría ser tan explícito de todo lo que le hicieron a mi madre y a su chofer por respeto a ellos. Pero su hermana es una persona y su decuñado y toda esa banda son personas de lo peor. ¿Cómo es posible que una candidata presidencial no tenga empatía por las víctimas de todo lo que sufrieron? Imagínate nada más que está defendiendo, que está diciendo que su hermana fue torturada. Que se dé cuenta de lo que su hermana y el daño que nos hizo a nosotros y a cinco familias más. Eso es tortura, eso es un daño terrible. Su hermana es una delincuente. ¿Tú sabes qué dice tu mamá o cómo reacciona tu mamá cuando ve esto? Bueno, mi mamá se pone a llorar de impotencia al ver las declaraciones de esta Xochitl Galvez, de su frialdad, de sus mentiras. No puede ser así posible, Vicente, que tengamos una candidata que se maneje de esa forma, que no tenga un perfil, que tenga empatía con las víctimas. Esto sería una tragedia que Xochitl llegara a la presidencia, ¿no? Imagínate liberar, porque sí va a liberar a su hermana y a su cuñado y a los Tolmecs, que lo suelte con esa frialdad y esa crueldad. Y ya con... No puedo creer yo que... Bueno, ahora ya la gente tendrá la información. Yo lamentablemente no la tenía, ¿no? Pero aquí ya completamente Xochitl quedará desenmascarada de cómo sí sabe que su hermana es culpable, cómo sí sabe que usaban sus eventos para poner a las víctimas. A mí me daría pavor asistir a algún evento de Xochitl Galvez, en secuestrar por lo que nos ha pasado, ¿no? O sea, no doy crédito a cómo se refiere ella con esa crueldad hacia las víctimas. No puede ser, ¿no? No puede ser que una senadora, que tendría que tener toda la preparación para tener un lado a favor de las víctimas, que defienda a las víctimas. Xochitl no defiende a las víctimas. Xochitl defiende a los delincuentes. Xochitl defiende a los torturadores. Xochitl defiende a los secuestradores. Entonces, yo... A mí ver eso se me pone la piel chinita y digo, bueno, ¿qué clase...? ¿Por qué ponen a una mujer así? Sin ninguna fría y sin empatía.